El Congreso Nacional Africano, en el poder desde el fin de la apartheid en Sudáfrica y la elección de Nelson Mandela en 1994, perdió por primera vez su mayoría absoluta en el Parlamento. Con más del 99,5% de los votos escrutados, el ANC, liderado por el actual presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo en las elecciones legislativas apenas un 40,21% de los votos, un desplome considerable respecto al 57,5% de 2019. Se trata del peor resultado para el partido que acabó con el régimen de segregación racial y que gobernó con mayoría absoluta desde entonces. La formación política se ha visto afectada por varios escándalos de corrupción. Ya no debemos solamente hablar sobre nuestra lucha contra la corrupción. Debemos mostrar que lo estamos haciendo, que estamos sirviendo a la gente. Este es el mensaje que el pueblo nos ha mandado y lo hemos recibido fuerte y claro. El ANC deberá buscar aliados a la derecha o a la izquierda del espectro político para seguir gobernando, pero las negociaciones se anticipan complicadas. El partido conserva la lealtad de muchos votantes por su papel protagonista en el derrocamiento del apartheid. Pero para muchos electores, el movimiento no cumplió sus promesas de acceso a la educación, la vivienda y otros servicios básicos. Analistas también apuntan a un aumento de la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, además de frecuentes cortes de agua y electricidad.